Si quieres estar conmigo no te vayas a mañar Yo no soy de compromisos esta noche y nada más Hoy me puedes ver aquí Mañana estoy más allá Compartamos unas copas y dejémonos llevar Y si amanecemos juntos es una experiencia más Todo quedará en secreto Pues no vamos a pasar Lo que puedo asegurarte es que soy un caballero Y se me da muy poquito contigo gastar dinero Siempre ando con la verdad Compromisos yo no quiero Yo no repito mujer Y no es por aparentar Porque muchas hacen fila Pues me han querido atrapar Si quieren probarte a mí Será un rato nada más Compartamos unas copas y dejémonos llevar Y si amanecemos juntos es una experiencia más Todo quedará en secreto Pues no vamos a pasar Lo que puedo asegurarte es que soy un caballero Y se me da muy poquito contigo gastar dinero Siempre ando con la verdad Compromisos yo no quiero